Gracias Alexis. Empezamos con Aéreo. Aéreo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen día. Buen día, Octavio. Oye, ¿para ti qué representa esta parte de festejar 30 años, de ser parte de este segmento de los pequeños estrellas con tanta historia, con tanta tradición en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Esa emoción, como les comentaba, nerviosismo, claro que también porque si no siente uno ese nerviosismo, es como si la lucha libre no sintiera esa magia, esa sensación. Entonces son 30 años, de los cuales yo he estado en 12, pero desde antes yo los veía, veía a Último Dragoncito, a Perrotito, a Pepeño Olímpico, y te imaginaba, o bueno en este caso no me imaginaba llegar a estar donde están ellos o enfrentarlos. Ahora al enfrentarlos y verlos de esa manera, te motiva, te hace sacar el más, más dar de lo que tú puedes. Y sobre todo, pues en este caso, la sensación, la emoción de decir que la empresa nos está tomando en cuenta, eso sobre todo es como que la parte que nos da como que esa emoción. Bueno, habíamos platicado la semana pasada con los rudos que cuál iba a ser lo que ellos buscaban y lo que muchos dijeron es nosotros vamos a salvar la máscara, nosotros vamos a salvar la cabellera, lo que a nosotros nos interesa es salvarnos y ya que se vaya quedando quien se quede al final. ¿Cuál es la misión de Aéreo? ¿Qué es lo que piensa de cara a este torneo? Primero, salvar la cabellera, al fin y al cabo eso es lo principal, es el porqué del torneo, pero sobre todo también compartirles a mis compañeros técnicos o en este caso, hacerles saber que hay Aéreo para rato, de este lado tienen un compañero, pero también tienen un rival, no solamente el sentido de ya me quiero salvar o ser el primero en salvar la cabellera, no quiero demostrarles y quiero demostrarme a mí mismo y demostrarle a la empresa el porqué todavía Aéreo tiene mucho que dar. Perfecto Aéreo, muchísimas gracias y no sé si ya se puede Alexis con último dragoncito. Último dragoncito, lo decía la semana pasada, pequeño Pierrot, pequeño Olímpico, a ellos les hubiera gustado que se hiciera la lucha de triangular. A último dragoncito, ¿qué le hubiera gustado de cara a este aniversario de los 30 años de los pequeños estrellas? Claro, ¿por qué no? Porque somos los tres pilares, entonces me gustaría un triangular, pero depende ya de las decisiones de cada quien, porque viene empujando fuerte, viene Aéreo, Acero, Magia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que sacar toda la casta adelante para representar al grupo de los pequeños estrellas que somos los mejores. Como profesor, como prácticamente de los primeros pequeños estrellas que estuvo dentro del Consejo Mundial, está dentro del Consejo Mundial, ¿hay una presión extra, hay una presión diferente de enfrentar este tipo de competencias y quizás salir lo más pronto posible defendiendo la máscara? Claro, hay que defenderlo a todo, a capa y espada, como debe de ser, ¿no? Entonces no caer en el conformismo de... Si ese maestro, pues yo, válgame la rendancia, entonces me gustaría ser uno de los jugadores del torneo cibernético. ¿A quién le gustaría enfrentarse al final, si es que sale la oportunidad? ¿Con quién le gustaría toparse al final en este torneo cibernético? Con cualquiera, para todos, para mí, no hay enemigo pequeño, ya puede ser violencia, puede ser terror, puede ser olímpico, minos, pólvora, la nueva generación de los pequeños estrellas, ¿por qué no? Pero hay que echar adelante y no quedar en el comportismo de que, ah, porque soy el vilar X cosa, yo tengo que echarle todo para adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias y muchísima suerte para el próximo. Gracias. Saludos. Saludos. Saludos.